¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¿Qué se puede hacer? Porque podemos gritar y gritar y gritar y marchar y marchar y marchar y marchar y podemos contar hasta 43 y podemos contar hasta los que sean y podemos exigir y gritar que fuera Peña que fueran los que sean pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir marchando nada más? ¿Vamos a seguir prendiendo veladoras? ¿Quién escucha nuestros gritos? ¿Quién escucha nuestras voces? ¿Quién escucha nuestros pasos? Si marchamos kilómetros y kilómetros hacia donde sea hacia el Zócalo, hacia la PGR hacia donde quieren marchar ¿Qué vamos a hacer? ¡Dejar de ser tibios! ¡Basta ya de eso! ¡Son mis empleados! ¡Y como son mis empleados! ¡Exijo su renuncia! ¡Porque no podemos permitir más esto! ¡Yo me quiero viva! ¡Ya no quiero más mujeres muertas! ¡Ya no quiero niños quemados! ¡Ya no quiero estarme muriendo de hambre! Pero no se han puesto a pensar Yo les pregunto ¿Qué hacen ustedes a diario para tratar de cambiar las cosas? ¡No es venir aquí a gritar cosas! ¡No es venir aquí a gritar que el Estado no fue el Estado! Pero fuimos nosotros que les permitimos siempre hacer lo que ellos quieran y nosotros no reaccionamos de forma real Cuídense mucho Los partidos, los diputados, los senadores son nuestros empleados viven de nosotros de lo que pagamos, de lo que nos roban de lo que nos quitan la luz de todo eso viven ellos ¿Por qué les tenemos miedo? ¿No se dan cuenta cómo es un marchado? Más de 120 mil personas ¿Creen que nos van a poner en armas contra nosotros? Con todo respeto no se van a poner porque somos más El cambio profundo de México no se dará hasta que seamos puntuales hasta que las mordidas de tránsito se acaben hasta que paguemos impuestos hasta que separemos la basura hasta que el cambio Quiero que estén nosotros y nosotros seamos buenos ciudadanos Todos los bares están más llenos y hay más gente de la que estamos aquí Es indignante no tener conciencia ¡Carajo! Hoy Peña Nieto estuvo en la reunión del Club de Industriales hablando de la incompetencia de su gobierno y mientras hablaba de ello los industriales la aplaudían La aplaudían porque este país para ellos sigue funcionando y en la medida en que siga funcionando para ellos esto no va a cambiar empezar a organizarnos para tomar las instituciones porque las instituciones sirven pero ya deben servir para nosotros y para ello tenemos que cambiarlas y para ello necesitamos un plan de acción el plan de acción no se los voy a dar yo no me lo van a dar ustedes lo vamos a construir juntos y tenemos que empezar a actuar en conjunto porque separados nos van a chingar una y otra y otra vez yo lo único que les quiero decir compañeros cuando vuelvan a sus lugares de trabajo cuando vuelvan a sus casas organícense con miras a tomar las instituciones basta de decir que el poder no existe y que no está en ningún lado está ahí y en la medida en que no lo enfrentemos en donde le duele nos va a seguir chingando antes no creía al 100% en las marchas en las movilizaciones pero sirven de algo de solidaridad de empatía y es por eso que hoy estoy aquí soy una fiel representante de la generación todo me da hueva y nada es suficiente para mí me he creído todos los finales felices escritos para mi generación me he tragado todos los ritalines diseñados para mi generación me he convencido que la calidad de vida depende de mi nivel de consumo soy un excelente ejemplo de los hijos del postmodernismo pero no más renuncio a seguir siendo una infeliz y apática ciudadana del siglo XXI bueno hoy decido abrir los ojos porque no me faltan 43 me faltan más de 28 mil personas su sangre es nuestra sangre su dolor es nuestro dolor estos 43 ausentes la guardería BC Acteal Atenco las muertas de Juárez las muertas del Estado de México los feminicidios Veracruz Tamaulipas creyeron que los jóvenes podían desaparecer pero se equivocaron sembraremos la esperanza en el corazón de nuestra gente rugiremos de rabia de dolor de coraje de odio contra los opresores pero jamás abandonaremos nuestra misión sembrar el amor sembrar la empatía sembrar la esperanza del agua entre peces de la espada de mujer de mujer Gracias por ver el video.